Hacer posible un aprendizaje interactivo que involucre los sentidos es el objetivo de la aplicación que el investigador ecuatoriano, Janio Ayadán, desarrolle con el fin de innovar la forma en que se imparten las clases a niños y niñas con síndrome de Down. Con dicha aplicación, el niño puede conectar la forma de los objetos con imágenes y palabras que lo caracterizan. El sistema, utilizamos una impresora 3D para imprimir objetos en tres dimensiones y va con un sensor adentro. La manera tradicional que las profesoras utilizan son tarjetas. Lo que queremos nosotros complementar es pasar del conocimiento abstracto al concreto y a través de la interacción, generando espacios de interacción. Los objetos tienen un sensor que les permite ser reconocidos por un dispositivo conectado a un mecanismo móvil, como una tablet, de manera tal que la figura que el niño o niña escoja se verá reflejada en la pantalla. Yadán afirma que el dispositivo permitirá que los infantes se sientan más unidos. Todos conocemos y hemos visto cómo niños con capacidades especiales en las aulas tradicionales son aislados. La manera de utilizar recursos va a ayudar a minimizar estas barreras para que se puedan integrar con otros niños. El proyecto continúa en su fase de desarrollo y se espera que cuando esté finalizado se utilice en los centros educativos del país.